Hola, soy Alfredo, llevo 3 años en la especialidad de ICPRB, que es la abreviación de instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco. Esta especialidad me gusta, ya que puedo rasguear y que improvisamos bastante las partituras que tocamos. En esta especialidad se pueden tocar instrumentos como la vigüela, la guitarra barroca, el laúd y la tiorba. Se aprenden lenguajes como la tablatura, que puede ser de dos tipos, de números o letras, y cuando acompañamos utilizamos unos números para ir improvisando el ritmo y rellenar cada acorde. Música 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 Música